¡Sí! ¡Oh my God! ¡Sí! ¡Sí! Pues miren, ahorita que estamos en la escuela hay que echarle muchas ganas, o sea, no tendremos que el relajo o el desmadre no nos gane. Yo sé que son cosas que es difícil controlar porque pues a veces queremos estar jugando y no queremos estar haciendo lo que no queremos hacer, ¿no? Pero pues bueno, los juegos quién sabe hasta cuándo duren, no sabemos qué pedo y bueno, la escuela va a ser toda la vida, ¿no? Entonces bueno, compas, ya saben que tienen que echarle ganas y pues practicar, ¿no? Si quieren ser alguien en la vida o hacer algo, practiquenle. Por ejemplo, aquí con el Sniper, si quieren ser buenos, o sea, porque hay unos que me dicen, ¿cómo le hacen y que no sé qué? Pues bueno, yo casi todas las partidas las juego con Sniper. Es rara la vez cuando estoy hecho mierda que no juego con Sniper, pero casi siempre nos jugamos con el Sniper, intentando cosas nuevas, intentando hacer, no sé. Me gustan mucho los lobbies de QuizCop aquí en el Xbox. No se une la gente, quién sabe por qué. Cuando no los hago me lo piden, cuando lo hago no se unen, entonces no sé qué pedo con la gente. Y bueno, es cuestión de que me digan qué onda, si quieren hacemos más lobbies para que aprendamos todos. En este caso yo tengo ahorita en el clan Tag Deus, porque es en el clan en el que quiero entrar. Con estos compas tuve la oportunidad, pero pues ahorita ya se me haría una burla querer entrar con ellos. Ya que casi todos subieron de nivel, entonces bueno, quiero que me digan que si quieren hacer el lobby lo hacemos. Ya saben que no hay pedo y bueno, ahí viene un EpiFace. Me lleva la madre, me maté. Pero bueno compas, ya saben que lo que ustedes me pidan yo lo voy a traer. Y bueno compas, practiquenle, echenle ganas. Si quieren jugar bueno, ser buenos con el Sniper, echenle ganas. Ya saben que esto no se da de la noche a la mañana. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Ya saben que no me deben de olvidar suscribirse, comentar y favoritar para que no los maten 16 veces en una partida. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.